Hola, bienvenidos a este vídeo donde vamos a estudiar acerca del Arca de la Alianza y vamos a ver qué tiene que ver con Cristo. El Arca fue fabricada mucho antes del nacimiento de Cristo, pero sin embargo tiene que ver todo con el nacimiento de Cristo y con la historia y con la obra que él realizó. En el principio, antes del pecado original, Dios no mandó al ser humano regirse bajo la ley, sino que los creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza suya, para que pudieran disfrutar de la vida de la misma manera que él la disfruta, teniendo capacidad de decidir con libertad. Les aconsejó decidir un camino de vida y no de muerte, como he explicado en vídeos anteriores basándome en el libro de Génesis. Fue a partir de escoger un camino que desembocaba en muerte, pero que aparentemente era bonito a los ojos y al paladar cuando comenzó la decadencia de la humanidad. El ser humano se llenó de codicia, ego, invidia e insatisfacción en el momento que haciendo uso de su libre albedrío dio lugar a la maldad disfrazada de benevolencia, tras la tentación de Satanás que hasta día de hoy intenta acusarnos, diciéndonos que todo es culpa nuestra de quien tenemos enfrente. Ese espíritu de acusación que fecundó en la humanidad hizo que Dios se arrepintiese de su creación, destruyéndola en el gran diluvio. Pues bien, Dios no se arrepintió de la humanidad al completo, pues a partir de aquel entonces, siempre que el pueblo escogido de Dios era casi exterminado, sobrevivía a un pequeño remanente del que nacería Cristo, el cual es el resultado en parte de toda la tentación y el pecado que cargó la historia de la humanidad hasta entonces, pues nació de una mujer humana y experimentó en su paso por la tierra como humano todos los sentimientos que la tentación nos provoca, pero sin sucumbir a ella, pues nació con el espíritu íntegro del Dios de donde proviene la vida. Y el cometido de venir a la tierra en forma humana era de restauración, pero sin tener que quebrantar su voluntad ni su palabra, en la que su creación fuese libre para escoger el camino de vida que ofrece Cristo, perdonando nuestra maldad y volviendo al origen a través de la fe, en la obediencia que él tuvo. De esta manera, obteniendo frutos de su victoria, pues cargó nuestra maldad en la cruz y también venció la muerte resucitando. Si este es el resumen del propósito de Dios en nuestra vida, el hombre sigue equivocándose en el esfuerzo por agradar a Dios con obras humanas y litúrgicas que nos acercan más a una religión farisaica que a una intimidad genuina con Dios. Por eso el pueblo escogido de Dios, que hasta entonces eran solos judíos, se empeñaron en meter dentro de un espacio físico, esto es hacerle casa a Jehová, que es creador de todo el universo. Después de que Dios los librase de la esclavitud en Egipto y de que Moisés, como líder israelita, dividiera las aguas del Mar Rojo con el poder que Dios le otorgó, dándole su primera gran victoria como pueblo escogido, fueron nómadas y peregrinaron a través del desierto y fue en el monte Sinaí, donde Dios entregó a Moisés las tablas con los diez mandamientos y le dio también las directrices de crear un arca donde guardar tres objetos. La ley de Dios, escrita por Dios sobre piedra, la vara de Arón, hermano de Moisés y sumo sacerdote, que reverdeció dando flores y almendras, y el maná, el alimento que Dios entregó al pueblo judío cuando desesperados en medio del desierto no tenían que comer. Pues bien, estos tres objetos representan las obras que Dios hizo en medio del pueblo escogido. La vara de Arón representa la autoridad de Dios en Cristo Jesús, que es el sumo sacerdote, al que Dios le dio máxima autoridad, reverdeciendo de la misma manera que Jesús resucitó, venciendo a la muerte, significa vida que resurge de la muerte. El maná representa el sustento, el amparo de Dios en situaciones difíciles como peregrinar por el desierto sin alimento, representa el pan de vida que es el cuerpo de Cristo, cuerpo físico que representa la inmortalidad de Dios dentro de un cuerpo mortal y humano, y la ley tallada en piedra que representa la voluntad de Dios que el hombre es incapaz de llevar a cabo impresa en la roca que es Cristo. Moisés en dos ocasiones hace surgir agua de la roca y Jesús, por un lado, da de beber agua a la samaritana. Un agua que sacia la sed para siempre y por otro lado es la piedra que desecharon los constructores que resulta ser el cónclave de la construcción. Otros versículos hablan de construir sobre la roca y Moisés en dos ocasiones golpeó la roca para que de ella saliese agua, de la misma manera que Jesús fue acusado y maltratado por los defensores de la ley y en la cruz, cuando un romano le clavó la lanza en el costado, no salió sangre sino agua de su cuerpo. Pues bien, este arca que en resumen contenía la presencia de Dios representada por estos tres objetos representa la alianza de Dios con el hombre. Debía ser llevada a Jerusalén, ciudad donde nació Jesús, descendiente del rey David, ciudad llamada Sion o ciudad de David en la Biblia. Justo esta ciudad es la ciudad de donde proviene Jesús y vamos a ver que todo lo que Dios mandaba hacer al pueblo judío indicaba la venida del Mesías. Los israelitas cargaron el arca y lo guardaban en el tabernáculo de reunión, que era un templo de oración que podían desmontar y montar en su peregrinaje hacia la tierra que Dios les prometió, donde fluye leche y miel, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, el actual Israel y Palestina. Era justo aquí donde se encuentra Jerusalén y donde debían construir casa a Dios y guardar el arca de la alianza. Pues bien, en este tabernáculo ofrecían sacrificios del ganado que poseían para remisión de los pecados del pueblo y de los sacerdotes encargados del ritual. Con la sangre de estos sacrificios salpicaban el lugar santísimo que se encontraba separado por cortinas del lugar santo. Y era en el lugar santísimo donde se depositaba la sangre encima del arca, en la tapa llamada propiciatorio. Fundidos a éste, formando una sola pieza, había dos ángeles de oro puro custodiando el arca, al igual que había dos ángeles en la entrada del Edén cuando Adán y Evan fueron expulsados. Los ángeles estaban con las alas extendidas mirando hacia el centro del propiciatorio, dando sombra al lugar donde la sangre era depositada. El arca estaba hecha de madera de acacia recubierta por dentro y por fuera de oro y dentro había una urna de oro puro donde se encontraban la vara de Aarón y el maná y la tabla de los mandamientos. La segunda que Dios entregó a Moisés después de que hubiera roto la primera ante su frustración al ver a su propio pueblo adorando la imagen de un becerro de oro que fabricaron en su ausencia. Entonces tenemos el arca hecha de madera. La madera de acacia representa al hombre. La madera de acacia tiene muchos nudos, es difícil de trabajar. Justo Jesús ¿de qué trabajó? de carpintero, al igual que el Espíritu de Dios trabajó en él, que además de estar hecho de material humano era y es rey eterno, se cubrió como un rey de oro por el Espíritu Santo que vive en él. Las cortinas con las que se cubrían después de los sacrificios el arca eran de color púrpura y carmesí que representan realeza, eternidad y sangre de pago por el pecado. Y después tanto el arca como los utensilios se cubrían de piel de delfín, que antes se consideraban como un pez, que es el símbolo del cristianismo. El carácter del delfín siempre ha sido afín al ser humano, avisando a los pescadores de las tormentas con carácter noble y muy protector de sus crías. Por eso también representa a Jesús que entregó su vida y su sangre para cubrirnos con ella. Y por medio de ella Dios nos ve santos, pues a través de creer en la validez de su sacrificio somos perdonados de la herencia de desobediencia que Adán y Eva nos legaron y del resultado de la ley que es muerte. Él cumplió la ley y a través de la fe en su obediencia nos convertimos en partícipes de la gracia con la que Dios nos favorece. Según Hebreos capítulo 9, Cristo es el tabernáculo que sustituye ese antiguo tabernáculo hecho por manos humanas, pues es el templo que Dios escogió para albergar su santo espíritu y pactar con el hombre, poniéndose en lugar de todo ser humano, pagando la deuda del pecado en un único sacrificio. Él dijo que cuando destruyeran el templo, él lo reconstruiría en tres días, refiriéndose a su propia resurrección. El sumo sacerdote que entraba únicamente una vez al año al lugar santísimo para verter sangre sobre el propiciatorio para expiación de su pecado y del pecado de ignorancia cometido por el pueblo, representa el único sacrificio que Cristo, como sumo sacerdote y cordero sin mancha, realiza sobre sí mismo haciendo la voluntad del Padre e incluso permitiendo que el pecado de sus verdugos religiosos e ignorantes colaborase en dar muerte a aquel que resucitó y cuya obra anula toda obra humana que no sea fruto de la gracia, con la que muere nuestra vida natural y adánica y resucitamos con él como hijos de Dios, haciéndonos partícipes de su reino en el que como único requisito que se nos pide es creer en su promesa y en la evidencia de su sanidad en nuestras vidas. Gloria a Dios. Y para terminar, en Jeremías 3, que dice lo siguiente, y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón.